ecuatoriana que transportaba mil quinientos cincuenta y un kilos de cocaína valorada en veintiocho punto siete millones de dólares y otra de origen mexicana que iba a recibir el cargamento fueron interceptadas por la fuerza naval del Salvador. De acuerdo al presidente de la república en su cuenta de ex en total se detuvo a seis personas. Este operativo se realizó a novecientas veinte millas náuticas al suroeste de la bocana el cordoncillo del estero Jaltepec. ¡Gracias!